Con la fe, con la fe La promoción lunática Pregunta dónde se quedó Pregunta cuándo fue que la muerte por su casa pasó Pregunta por su vida y mira su cuerpo Tira en la mitad de la cabeza Y se pregunta si es un puerto más Si la muerte vino por él Llevándose alegría A su hermana la puedes ver Llorando todavía Todos se preguntan quién Pero nadie puede responder Hasta que pega el fierro en la mano del puerto Ahora es un fantasma que vive pintando en una pared El mismo que anda bailando en el barrio No está tranquilo porque caminando como otro la fe Por la casa se mató sin pensarlo bien Y para dónde es que se va mujer Cuando por una tonta razón se van aquellos que más quieres Pregunto para dónde irán Es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo De pocos a pocos mi gente se desvanece Pero casi siempre son los que no lo merecen La muerte de un inocente Lo sabe la gente Pero nadie dice quién se lo llevó Se rompe un corazón Lágrimas de madre Se agrae en sus manos y no lo comprende el padre Recuerda que la vida no tiene un valor Y grita al cielo Mejor recógeme a mi señor Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corso Te llevaré para donde quiera que yo voy Y eso diferente es que el amor de or está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corso Dime dónde están los que desaparecieron Los que no volvieron Los que de uniforme se vistieron Dónde están los que ya no están del soldado Juan, una bala atrapasó su cuerpo con el ruido de una Son historias como mi prima Gloria Que su cuerpo no aparece pero queda su memoria Niña de cinco años que su aliento ya es agónico Encuentra cuerpo pero un vuelto está en periódicos La vida es una tumba que la suerte te depara La muerte está en la mano de aquel hombre que dispara Padre que espera a su hijo que vive en la urbe Pero al día siguiente lo recogen en la morgue Se cuentan horas, días y también los calendarios Primo nadie sabe si caras en cementerios Como mi amigo Mario que jugaba a ser citario Hasta mató a su hermano y lo tomó como algo serio Se cuentan horas, días y también las estadísticas Para la policía un expediente más La lista aumenta y también el desenfreno Como aquel niño que golpeado en el hogar se siente ajeno Le pone freno y toma la decisión Sacando la pistola de su padre en el cajón Su lápida ahora pinta Hijo mío te queremos Si la muerte nos permite algún día nos veremos Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor de hoy está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo en mi corazón Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor de hoy está presente ¿Dónde va? ¿Dónde? Dime dónde van las almas Que se pierden en el camino de la vida ¿Dónde va? Dime dónde va Se detiene impulsos Y otros por impulsos para el diván Penas que se cuentan en la esquina En la esquina Cuidado con la neblina Que la muerte se avecina por la acera Jóven estudiante muere en una balacera Otro lío de pandillas que en el diario aparecerá La vida se desaparece como el humo